Gracias, presidente. Hoy el Partido Popular vuelve a la carga, lo que ya nos intentó colar por la Comisión de Servicios Sociales, como decía el Grupo de Ciudadanos, ya lo ha puesto en marcha. Por favor, quedan tres minutos. Tres, solo tres. Gracias, presidente. El Partido Popular, como decía, nos trae algo que ya nos ha intentado colar por la Comisión de Servicios Sociales y, como decía el Partido Ciudadanos, ya parece que está en marcha la tarjeta social que ahora llaman universal. Pero, señorías del Partido Popular, se lo tenemos que decir, como ya se lo dijimos en su día, no necesitamos ni apostamos por un carnet de pobre. Y muchos quizás puedan pensar que la música de esta iniciativa pueda sonar bien cuando ellos planteaban que quieren hacer una llave o quieren dar una llave de acceso a todas las prestaciones y a todas las personas. Esta vez es verdad que se han cuidado muy mucho en la terminología que han utilizado en su intervención y en su proposición, y han emitido otros términos que utilizaban en otras ocasiones cuando decían que querían evitar la duplicidad de prestaciones, el uso indebido o abusivo de las prestaciones. Cuando hemos visto y hemos podido comprobar en los estudios que el fraude que puede efectuar las personas pidiendo prestaciones económicas no llega ni al 0,26%. Y este planteamiento ya no es nada nuevo que nos plantean hoy en el 2018. Ya lo intentó Ana Mato cuando era ministra de Sanidad y Servicios Sociales, cuando planteaba la necesidad de crear un catálogo de servicios y prestaciones. Y fracasó en su intento, puede ser porque estaba muy liada con aquello que hoy conocemos como la Gürtel y, por lo tanto, empezó a introducir ya lo que se llamaba la tarjeta social sin llegar a implementarla. Y en aquellos entonces ya los profesionales de los servicios sociales nos oponíamos a ella por el carácter que tenía de estigmatización de los pobres. En este modelo, como digo, no es nada nuevo y esta filosofía, o este modelo que hoy nos quieren plantear y que parece que ya va en marcha, ya lo conocía y ya lo planteaba lo que nosotras llamamos como la madre de los servicios sociales, que fue Mary Ritmon en 1917. Mira que ya ha llovido. Y planteaba en aquel entonces ya que se dedica más tiempo al análisis de los ingresos que declaran los solicitantes de las ayudas económicas que a recopilar toda la información y estudiar las causas que hacen que demanden esas ayudas. Y mucho menos tiempo y muchos menos recursos se dediquen para erradicar esas causas. Y repito, eso lo planteaba en 1917. Se hablaba de la obsesión del control de los pobres. Años que existía un modelo de beneficiencia y de asistencialismo y parece que vamos caminando hacia este modelo otra vez más. Señoras del Partido Popular, siguen sin entender que cuando una persona acude o reclama un derecho, una ayuda económica, un recurso, un servicio, lo que no busca es una historia de vida, lo que no busca es un carné que se lo acredite, lo que busca realmente es que se erradiquen las causas que generan todas esas situaciones de pobreza y de exclusión social. Y mucho más peligroso nos parece lo que se denota de esta proposición y de esta intención de crear este mecanismo, que es que dar acceso tanto a las entidades privadas como a entidades públicas, que eso nos parece ya, como planteaba el compañero, una privación, sobre todo, del derecho de los datos personales. Y porque, sinceramente, señores del Partido Popular, les pregunto, ¿ustedes creen o han evaluado el impacto social que se pretende generar con este carné de pobres? ¿Pretenden volver al sistema del padrón de beneficiencia de los años 80? ¿Creen ustedes que la mejor manera de intervención, de erradicar la pobreza, es la expedición de un carné de este tipo? Nosotras estamos convencidas de que este camino no es el correcto y sí que apostamos por un cambio de un modelo, de fortalecer el sistema público de protección social, de crear empleo de calidad y que empiecen a levantar el veto a nuestras leyes. Y una reforma integral del sistema público de prestaciones y garantizar el acceso universal a todas las personas, porque el control de los pobres no hace que se reduzca el mismo.